Música Haciendo un buen acoplamiento los tres, la gente nos está aceptando muchísimo, les gusta el estilo de los tres combinado con Dulce Gardenia creo que ha estado dando buenos resultados y ha estado mucho, dando de hablar mucho dentro de la arena entonces la gente cada que nos presentamos nos apoyan al cielo así es como lo comenta Gardenia, creo que estamos cayendo en el gusto y en el cariño del público cada que salimos a dar nuestro espectáculo nos arropa muy bien la gente entonces ese es un punto a favor de nosotros porque nos motiva, nos motiva mucho más y creo que ahorita lo demostramos, con el apoyo del público siempre vamos a salir avantes desafortunadamente ahorita una lesión de mi hermano Recometa pues como que nos quiso bajar un poco el ritmo pero no, sacamos a flote el barco y aquí está el resultado, nuevamente les volvimos a ganar a los depedradores Las buenas tercias aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre se han cosido a fuego lento, este es un caso creo que sí, nos vamos cosiendo como tú dices a fuego lento pero creo que estamos sirviendo rápido creo que como lo dije estamos cayendo en el gusto del público, le dimos al clavo con la tercia le agradezco a Dulce Gardenia por haberse unido a nosotros y esperemos así seguir y que nos sigan tomando en cuenta para las funciones del Arena México lo decíamos la ocasión anterior que tuvimos la oportunidad de platicar con ustedes, pareciera que se están adaptando ustedes también al estilo de Dulce Gardenia hoy te vemos ya con un nuevo look, será que en algún momento te vemos con cabello corto o a los atrapasueños los veamos con el cabello rubio, cuál puede ser ese cambio sí, creo que ahora, estas últimas semanas se nos despegó a lo que era el diablo y ahora tenía el cabello y todo un pequeño cambio siempre, nunca está de mal verdad, la gente al contrario me aceptó, ay te ves muy bien verdad entonces yo creo que próximamente los atrapasueños también vamos a cenar con los tres rubios yo digo, sí, estaría bien, no digo, buscando las formas para darle al plato pero, no, yo creo que yo rubio, de por sí estoy feíto, imagínate el rubio me lo voy a ver un poco más pero, no, creo que porque le agrademos al público y lo que se vaya dando de nuestra parte pues lo vamos a dar al 100 ¿A qué tercia buscan los atrapasinos? ¿A qué tercia buscan los atrapasinos? A la que sea, pero ahorita especialmente yo creo que nos vamos a enfocar en los malditos ¿Por qué? Porque queremos hacer historia dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y si se nos da la oportunidad de que nos programen contra los malditos ganarles dos, tres luchas para poderlos retar por los campeonatos mundiales Señor, soy un día especial, parte de lo que es la lucha libre, vamos a sacrificar todo este tipo de días Sí, creo que todo este trabajo implica mucho sacrificio, el estar fuera de casa en días especiales como hoy es verdad que no estamos contra nuestras madres, pero creo que ellas también están de nuestro lado y nos comprenden, un besote, mi mamá si nos está viendo Igual a la mía, como no, con mucho gusto, jefecita te amo Y también no me felicitaron ellas, ya que es la mamacita gardenera también, un abrazo Ya la felicitamos pero no quiere decir Muchas gracias Gracias a ustedes Ahí estamos, éxito Gracias 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 Gracias